Música Llorando solo, yo lloro mi soledad Tanto como yo canto San Juan, San Juan Llorando solo, yo lloro mi soledad Música Orencita mi guambita, ¿qué hará? ¿qué hará? Cantadita en la playa, solita está Pobrecita mi guambita, ¿qué hará? ¿qué hará? Cantadita en la playa, solita está Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Pobrecita mi guambita, ¿qué hará? ¿qué hará? Cantadita en la playa, solita está Pobrecita mi guambita, ¿qué hará? ¿qué hará? Cantadita en la playa, solita está Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad